¡Buenos días! ¡Desconocida en nuestro ordenador! ¡Una desconocida en nuestro ordenador! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! Para el carro, chalado. No es un intruso hembra no identificado. Ella es Terra. Sí, amigo mío, ya puedes identificarla como mi novia. Novia, no creo que sea el concepto. ¿Prefieres alma gemela, eh? ¿Cómo he entrado sin hacer saltar las alarmas? Le he dado nuestros códigos de seguridad. ¡Oh, qué tierno! Compartís códigos de seguridad. Así que vais en serio. ¡Oh, por favor! ¡Deléitanos con vuestra historia de amor a primer contacto visual! Vale, pero es una historia muy corriente. Chico conoce a Chica. Chica le pide a Chico acceso a la torre de los Titans. Chico se enamora de Chica. Chica insiste en conseguir un esquema de las defensas de la torre. Me prometí que no iba a llorar. ¿Y qué hace una chica atractiva? Y que huele bien con Chico Bestia. Me gusta por lo confiado que es. Este chico es muy, pero muy confiado. Y, ¿sabéis? Ella también tiene superpoderes. Así que si funciona, que funcionará, sería un buen fichaje. Un nuevo Titan. A ver qué sabes hacer. Manipulación de rocas. Mola. Me gusta lo que veo. Pero si Terra quiere formar parte del grupo, tendrá que superar varias pruebas muy bien diseñadas. ¡Prepárate! ¡Para lo que sea! Tofu, tofu. Voy a comerme el tofu. Tofu en la boca. Tofu en la boca. Tofu en la boca. ¡Eh, Rafe! ¿Sabes qué? Terra está preparándome un regalo de San Valentín. Y, por lo que parece, será grande, brillante y probablemente radiactivo. No le gustas, Chico Bestia. Está planeando destruirnos a todos. Parece que a alguien le molesta no poder disfrutar de un baile lento esta noche conmigo. ¡Mira aquí! He usado mi magia para vigilar sus movimientos. Mi pequeño regalo para Chico Bestia. ¡El amplificador de energía por fin está terminado! ¡Rayos! ¡Has estropeado la sorpresa! ¡Al fin sabrás hasta qué punto me preocupa! ¡Lo ves! ¡Me preocupa destrozarlo! No ha querido decirlo. ¡Odio a Chico Bestia! Está hecha una bromista. ¡Le odio! Se pone de mal humor cuando tiene hambre. ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Le odio! ¡Le odio! Quería advertirte. ¿Estás bien? ¡Pero qué me pasa! A ti no te pasa nada. Es ella. Es una persona horrible. No. Tiene un lado bueno, Ray. Estoy seguro. No soy lo bastante bueno para ella. Sabes, sé seguro que por ahí hay otra chica a la que le gustas. ¿Y si está por ahí? ¿Por qué no me lo ha dicho? ¡Estaba toscada! ¡Tirar, no empujar! ¡Oh! ¿Por qué esta cosa no se abre? Es hacia arriba, no hacia abajo. ¡Anda! ¿Haciendo la cena? Sí. Alimentos buenos para el cerebro. Se supone que te hacen más listo. Pues dale comida al cerebro, Chico Bestia. ¡Ahora mismo! Ya me siento más listo. ¡Claro! ¡Esto es terrible! Sí, no... ¡Pierden el océano! ¿Cómo? Si Zan no está aquí, no puedo transformarme en pez para seguirlo hasta el mar. Pero yo sí. Sí. ¿A qué estás esperando? Es que no sé en qué transformarme. En pulpo... ¡En cocodrilo! Es que no has aprendido nada, tío. No. Pero eso no me hace menos héroe. Tira de la cadena. Al fin se hace realidad mi más deseado sueño. ¡Vamos! ¡Que empiece la fiesta! No hay fiestas programadas en el horario de hoy. ¡Ya entiendo! ¡Lo haréis de rollito sorpresa! ¡Me encanta! Voy a salir de la habitación un momento. Como si es un año. ¡Que me vacilen en mi día especial! ¡Clásico! Uno, dos... ¡Ya está el pastel! Tres, cuatro, cinco... ¡Velas encendidas! ¡Seis, siete, ocho... ¡Los sombreros de fiesta! ¡Nueve, diez! ¡Ya está a punto! Chicos, no teníais por qué... Necesitáis más tiempo. Está bien. Ahora vuelvo. ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡No deberíais saber! ¿Quieres parar ya? Estamos intentando hacer nuestras cosas. ¡Oh, claro! Deben de ser grandes planes. ¿Qué hay ahí dentro? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? He pensado que igual tenías algo para mí. Digamos, cuadrado y envuelto en un bonito papel y un lazo. ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Alerta roja! ¡Buen truco! ¿Esa alerta incluye un pastel y lazos de colores? No. Hay una horda de elefantes malignos en la ciudad. Vale. Mientras os encargáis de esos elefantes, me quedaré aquí preparado para que me sorprendáis. Como quieras. ¡Taitans! ¡Adelante! Oh, me han olvidado mi cumple. ¡Alerta! Muy bien, Titans. Esto es lo que sabemos. ¡Nada! ¡No sabemos nada! ¡No puedo creer que haya provocado esta situación! ¡Me siento estúpido por querer ser inteligente! ¡Vamos, chico bestia! ¡No te rindas, T! ¡Te necesitamos! ¡Eres el cerebro en esta operación! ¿Cerebro? ¡Ah! ¡Necesito alimento para el cerebro! Probemos otra vez. Esto es lo que sabemos. Este asteroide viene hacia aquí por esa cosa a la que llaman gravedad, ¿no? Y la gravedad es controlada por el océano. ¡Eso significa que si matamos al océano, el asteroide dejará de acercarse! ¡Oh, no! ¡No lo habéis fijado! Eres un imán de basura. ¿Dónde aprendiste que estaba bien vivir en la mugre? ¡Fue por mi héroe! Otro chico guapo y verde al que le gustaba romper las reglas. Y recordad, chicos, sed siempre asquerosos. Queredad a vuestra basura y ella también os querrá. Ahora vamos a cantar la canción de caca en el bote. ¡Ja, ja, ja! ¡Era el mejor! ¿Sabes qué? ¡Me encanta mi caos! ¡Y no voy a dejar que nadie me lo quite! ¡Vete de aquí! Raven, hacen falta dos para que una relación funcione. No tenemos una relación. ¡Déjalo ya! Nunca en toda mi vida me he rendido jamás ante nada. ¡Y no voy a rendirme ahora con nosotros! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Te rindes continuamente? Me rindo. ¡Oh, no! ¡Hemos dividido a Raven en cuatro versiones de ella misma! De hecho, hay cinco Ravens. ¿Estás seguro? Porque... Adelante, chico bestia. Te esperamos. Cero, uno, dos... No se empieza a contar desde cero. ¿Ah, no? Pues son cinco. ¡Oh, no! ¡Hemos dividido a Raven en cinco versiones de ella misma! Aún no te deja en paz, ¿verdad? No. Desde que Cyborg nos emparejó, estás seguro de que debemos estar juntos. ¿Y no es así? ¡Claro que no! Yo quiero a alguien que actúe como yo. Hola, Raven. Hola, Starfire. Oye, ya sé lo que haces y no te funcionará. ¡Ah, venga! ¡Dame una oportunidad! ¡Por favor! ¡Por fin me estoy volviendo ultra lúgubre! ¡Mira! ¡Hasta me he pintado las uñas negras por ti, Raven! No, te lo voy a decir bien claro. ¡No quiero tener nada que ver contigo! ¡Jamás! Chico bestia. ¿Sí? Creo que quiero que funcione. ¿De verdad? ¡Nivel! ¿Quieres casarte conmigo? Supongo que estábamos hechos para estar juntos. Nunca había sido tan feliz. ¡Eh, eh, eh! ¡Paradlo todo! Ha habido un muy pequeñito y diminuto error de nada en mi programa, emparejador. Entonces, ¿no soy la pareja ideal de Chico Bestia? Solo hay una forma de saberlo. Parece que la pareja ideal de Chico Bestia... ¡Eor! ¡Siguiente! Que mi cumpleaños sea un palo para vosotros Pero es bonito tener un día al año Con todas las atenciones para mí He olvidado totalmente tu cumpleaños Deberíais habermelo dicho Tú eres la única Que se preocupa por mí, Rey Rey No me preocupo por ti Hay consecuencias cósmicas al olvidar un cumpleaños ¿Qué hora es? Casi medianoche Esos elefantes malignos nos han ocupado todo el día Esto va mal, hay que darle toda la atención Antes de que acabe el día Vale, tienes pastel y regalos Ahora solo hay que cantar Vamos todos juntos ¡Esa canción no! Pero es la única forma de... Está fuera de nuestro alcance No nos lo podemos permitir ¿Tenemos que pagar para cantar la canción de cumpleaños? Desgraciadamente, sí ¿Por qué iban a usar esa canción tan querida Para conseguir beneficios económicos? ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos, cantad! Pero solo existe una en la canción de cumpleaños Inventaos una Eso es muy fácil de decir La canción de cumpleaños es perfecta Simple, adecuada, gran melodía ¡Qué bonito, Pepe! ¡Oh, Día Starfire! ¡Oh, Día Starfire! ¡Qué suerte tiene! Yo no tengo una pareja con quien compartir sentimientos Yo quiero compartir algo Chico bestia Lo siento, Raven Pero compartiré mis sentimientos primero ¡Aaah! Como tú me enviaste a otra dimensión Voy a devolverte el favor enviándote ¡Al centro de la Tierra! ¡Aaah! ¡Tía! Realmente me odias, ¿verdad? ¡Aaah! ¡Titan! ¡Adelante! Parece que somos tú y yo otra vez, Tierra ¡Azerat, Metrionis! ¡Aaah! ¡Estúpido bebé cupido! ¡He esperado mucho este momento, chico bestia! Sé que quieres acabar conmigo y todo eso Y está bien Pero antes de que lo hagas Quiero que veas qué hay dentro de mi corazón Y si te vas, no sé Si encontraré palabras y decirte lo que puedo hacer por ti Cada día fue un juego de mi vida real Que siempre me salió fatal Repleto de dolor y malestar Y está mal Pero juntos los dos combaten acción Preparado voy a ganar Y tu mano agarrar Alegría y bienestar A tu lado quiero estar Y mi amor no acabará Te acompaño al caminar ¡Tierra! Contigo el sol alumbra A tu lado quiero estar Y mi amor no acabará Te acompaño al caminar El sol alumbrará más Vaya Chico bestia Ha sido precioso ¿Lo has escrito para mí? Claro, nena ¡Azaradmetrioncitos! Tarra ¡Karra! ¡No! ¡No puedo perderte otra vez! No puedo creer que vuelva a estar aquí Bueno, al menos esta vez estás conmigo, nena ¡Caramba! ¡Chili vegetariano! Chico bestia, no creo que sepas cómo me siento Gracias por ver el video